Muy buenas familias, aquí vuestro hombre Pac Fernández y bienvenidos a Lords and Villains. Perdonad si tengo la voz, pero he estado enfermo y todavía tengo la voz un poquito pilladilla, ¿vale? La tengo así un poquito ronca, pero bueno, intentaremos hacer el vídeo lo mejor posible. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos aquí? Como podéis ver, simplemente con este menú, con esta música tan bonita, se trata de un colony, ¿no? Builder, el típico constructor de ciudad, con gestión de recursos y tal, con una estética parecida a Rimwall, pero con un toque medieval. En este caso es un rollo así medieval. Lo primero que ya tengo que decir, que no me hace mucha gracia por no decir ninguna, sería que no tenemos idioma español, ¿vale? No sé si se hará en un futuro, el juego ya es 1.0, no está en Early Access ni nada, ¿vale? Pero pues resulta que está en alemán, en francés, en no sé qué, en inglés, en chino y en tal, y en español pues resulta que no, que no está. Me parece muy mal, obviamente, como consumidor de habla hispana. Así que, ya veis, empezamos con nueva partida, tenemos aquí un asentamiento llamado Backville, modo tutorial, porque no sé jugar, aquí tenemos varias seats y tamaño del mapa, hay varios tipos de terreno, campos, colinas, a pie de playa, montañas, bueno, y varios módulos que también se pueden activar o desactivar. Como podéis ver, tenemos aquí enfermedad, actos criminales, bueno, pueden pasar bastantes cosas. El típico juego que seguramente te hará pasarlo mal, con hechos aleatorios y con mierdas así. Pero bueno, vamos a ver, confirmar mapa, y aquí tenemos a Clasmerdeles, a Lord Pancarcho Clasmerdeles, obviamente nos podemos crear el rey que creamos, ¿vale? En este caso es Lord Pancarcho Clasmerdeles, que en este caso es un señor de edad adulta, y aquí tenemos varias opciones de personalización, ¿no? Bueno, le gusta, le da igual chicha que limona, interesado en hombres o mujeres por igual, le gusta todo, por lo que veo, tiene, se puede poner que tenga pareja y hijos, ¿no? Se dice hijos, ¿no? E hijos, e hijos, ¿no? Bueno, interesado, hombre, interesado en las mujeres, hombre, Pancarcho Clasmerdeles sí. Bueno, vamos a ver, confirmar, y empezamos con la partida. Bueno, ahora esto será un tutorial para más o menos ir mostrándonos lo básico, ¿no? Luego ya este juego, pues bueno, Ringworld, que yo creo que es el referente más directo, ¿no? Por la estética y tal. Hombre, a nivel contenido era de puto loco, ¿eh? O sea, ya esto empieza y vamos a ver con qué nos encontramos, porque tenemos ahí el tema de los recursos y tal, y es una locura, ¿eh? O sea, lo que hay ahí, material, bebida, equipamiento, comida, comodidad, dinero, ¿no? Y un montón de parámetros aquí a la izquierda, ¿no? Bueno, pues nada, nos viene una cartita, ¿no? Diciendo que se nos ha elegido para gestionar estas tierras, ¿no? Somos Lord Pancarcho Clasmerdeles, no somos un rey, somos un noble. Y, bueno, se nos va, se nos ha dado estas tierras para que, con nuestros vasallos, y ahora pues tenemos que echarlos a andar. Oye, estéticamente está gracioso, ¿eh? Estéticamente, no sé, cuando he visto los gráficos en pequeñito, parecía más minimalista los gráficos y tal, pero tiene un pixel, un pixelar así de alta resolución muy bonito. Muy bonito, me gusta, ¿eh? Aquí tenemos, podemos hacer zoom con la rueda del ratón, podemos parar el tiempo con el espacio, y podemos hacer que el tiempo vaya más rápido con 1, 2 y 3. Vale, aquí tenemos como un sistema de rejillas, ¿no? Para ver, para separar, digamos, para tener clara la separación de zonas, y aquí tenemos el almacén, ¿no? Para los recursos. Vale, ten cuidado al modificar tu asentamiento para que no te quedes sin él, y ahora cierra el Overview. Necesitarás alguna ayuda, usa el libro de conocimientos, al lado de las misiones, también tenemos quest y todo, ¿no? Pues muy bien, aquí tenemos ahí los, lo básico, familia, zonas, bueno, un libro así con un pequeño tutorial, ¿no? Si nos queremos poner al día y no perdernos. Pues por ahí va. Bueno, empieza marcando tierra para algunas casas y para tu mansión, al menos de 10 por 10 acres. Marcar zonas, household. Al principio, pues nada, empezamos con la mansión. Vamos a poner la mansión nuestra. No sé, esto igual es muy grande, ¿no? Claro, había pensado en hacer la zona de... para las casas de los ciudadanos. Un 10 por 10, ha dicho como mínimo, pues 10 por 10. Y la mansión ya de por sí va a ser grande, ¿eh? Así que mira tú. Asignar household a diferentes familias. ¿Vale? Vale, aquí tenemos ahí un montón de opciones y aquí tendríamos asignar familia. Y... Bueno, aquí elegimos a quién vamos a seleccionar, básicamente. Vale. Y ya directamente, pues vienen los vasallos y se pondrán aquí a currar. Digo yo, a construir, ¿no? Míralo. O a quedarse ahí. También. Bueno. De todas formas, tenemos que asignar más... más familias y tal. Entonces vamos a ir haciendo más... más zonas para los vecinos. Vale, vale. Lo asignamos primero. Y... ¿Vale? Y ya los hacemos... Ya hacemos el resto. Hombre, imagino que habrán teclas para... para hacer rápido estas funciones, seguramente. Pasa que, bueno... Desconozco cómo va. Ahora sí. Ya tenemos todo hecho. Y bueno, el tutorial está muy bien porque está así a modo misión. Te va explicando cómo se hace. De hecho, te dice la misión que... la tarea que tienes que hacer y justo al lado te pone cómo hacerlo. Así no nos vamos a perder, desde luego. A ver... Cada zona tiene un propósito, obviamente, y una profesión de familia requerida. Las granjas deberían hacerse sobre terrenos fértiles, ahí con hierba. Para pescar, pues tiene que ser en orillas, obviamente. Y obviamente, bueno, el tema de conseguir madera y eso, los bosques. Así que, bueno, vamos a ver. Asigna farmland a una familia con una profesión de granjero. Aquí tenemos los vasallos, farmland... Y ahora no sé qué se supone que tengo que hacer, ¿eh? Le he dado aquí. Vale, tengo que crear una zona, ¿no? Para... Una zona para que se trabaje en ella. Vamos a poner aquí, por ejemplo. Lo he hecho así, totalmente al voleo. Si le damos a control, podemos eliminar. Voy a ponerlo así un poquito en condiciones. Y ahora si hacemos así, supongo que será igual, ¿no? Para asignar una familia, la hacemos así por orden. ¿Vale? Luego tendríamos Royal Forest. Bosque Royal. Esto, obviamente, pues habrá que hacerlo aquí, ¿no? No sé si en la... O sea, dentro del mismo bosque... Ah, pues sí, pues parece que sí. En mitad de ahí de la... En mitad de la nada, ¿no? Pues muy bien. Venga, familia Paris, ahí que se va el bosque. Y por último lo de la pesca, que habrá que hacerlo aquí. Porque si no, ya ves. Perfecto. De momento solo hay tres familias, pero imagino que luego se irán multiplicando y tal, ¿no? Como todos los juegos hechos. Que son así muy similares. Bueno. Ahora en List Servants, o sea, alistar sirvientes. Bueno, ahora tenemos que escoger a gente de cada una de estas familias y elegir nuestros sirvientes. ¿Vale? Porque hay que tener sirvientes, ¿no? Si no, qué clase de noble somos, ¿no? Así que nada. Esto hará que dejen a su familia y... Joder. Pues nada, pues... No sé, nos llevamos aquí a uno de estos. Sí. Le quitamos ahí a un hijo y me lo llevo a mi casa. Porque sí. Y ya está. Bueno, y aquí nos mandan más tareas. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Construir una tienda dentro del almacén. Pon aquí. ¿Vale? Aquí tenemos Storefront. ¿Vale? No parece muy allá. Y, mira, son como pequeños módulos. Y ya lo tenemos ahí, supongo. Supongo, digo, pero no sé. A ver. Ah, sí. Se está construyendo ahora. ¿Vale? Requiere un... Un plan, un tablón. De momento es lo que hay. Ofrece 100 de madera. A tu... A tu almacén gratis. Vale. A ver. Equipamiento, comida... A ver, que de esto no me estoy enterando de nada, ¿eh? Que sí, que sí. Que le dé aquí. Esa parte la he entendido. Comerciar. Y aquí te viene equipamiento. Ah, bueno, aquí estará, ¿no? Material. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Madera. Vender. Cantidad específica. En este caso, 100. Y dar gratis. Y ya estaríamos. Y luego lo mismo, pero... Con otros materiales. 200 tablones. Vender. Especificar. 200. Gratis. Y la paja. No me hagáis un... No me hagáis un out of context, ¿eh? Un fuera de contexto, por favor. Que nos conocemos. Y esto es 500 de paja. Vale. Y otra cadenita de emisiones hechas. Todo el mundo durmiendo ahí en mitad de la calle. Yo imagino que esto no les hará muy felices. Pero bueno. Ahora tenemos que donar comida para cada una de las profesiones, ¿no? Vale. No sé por qué me marca aquí la familia. No sé por qué. ¿Qué necesitan? Y aquí te vienen todas sus necesidades. Incluyendo ropa, calzado, herramientas, leche, madera. Le hace falta, pues, de todo. De todo. Bueno, comida normal. Dice que le hace falta. No sé si estará por aquí. Aquí está, ¿no? Ah, vale. Hay que dar 250, ¿no? Sí. Uno está hecho ya. Se cambia las familias. ¿Cuál tengo ahora? Es que no sé cuál es cuál, la verdad. Ah, esta es la del bosque. Vale. Se ve el iconito ahí. Esto sería 250 también. Vale. Y luego la de pesca, ¿no? Que sería... Por el icono es limer. Que se ve ahí una cañita de pescar. Así que, 150. Y otra cosa menor. Bueno, y ahora ya sí. Ahora ya podemos empezar a construir cositas para que los personajes estén bien. Que si no, eso de estar durmiendo ahí en mitad de la calle y tal, pues no creo yo que estén muy felices. Así que, bueno, vamos a construir camas en los diferentes households. Tenemos aquí la zona de construcción para que se nos active. Y aquí, directamente, bueno, cama de paja. Que esta es la que hay que hacer de momento. Uno por aquí. De momento ya veis que no hemos construido ninguna estructura ni nada, curiosamente. Pero bueno. Y no es que no se pueda, ¿eh? Vale, bueno, espérate porque en realidad tenemos que hacer... Ah, sí, sí, hay que hacer muros también y todo. Lo que pasa es que lo he hecho ahí a mi rollo. Vale, construir muros. Vamos a ir viendo cómo se hace esto. Muros. De momento, pues de paja. O sea, vamos a hacer unos pedazos de casas todos guapas. En casas de paja. Vale, una cosa por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Vamos a buscar las puertecitas. Vale, ya empiezan aquí a currar. Y ahora sí, ya nos hacemos... Bueno, las camas ya están ahí. Ya solamente esperar a que se hagan. Vamos a ver si lo hemos hecho bien, que no lo sé. De momento no. No parece que haya nadie trabajando, ¿no? En esto, ¿no? O sí, están trayendo materiales, ¿no? A ver. Sí, mira, mira, ya están trabajando. Es que claro, tienen que ir al almacén a pillar los materiales y así empiezan a construir. Efectivamente, ya tenemos lo de las puertas. Ya se va haciendo también lo de los muros. Ya tenemos dos de tres camas, ¿ya? Y ya solo falta una cama. Hecho. Perfecto. Vale, necesitas construir... Vale. Para que los habitantes del pueblo puedan hacer sus labores, necesitamos construir estructuras requeridas por cada una de sus zonas, ¿no? Por ejemplo, construir un suelo fértil dentro del farmland. Farming soil, aquí tenemos. No sé... Voy a hacer así la mitad de terreno, no todo. Debería haber dejado un pasillo o algo, tío. Dame un segundo. Vamos a quitar esto y esto. Y lo ponemos así. Es que si no, me quiero dejar ahí un... Para que no esté el suelo fértil ahí en la puerta de la casa, ¿eh? Que eso queda muy feo. Que eso queda todo feo. Bueno, y de hecho hay que hacer 80 de suelo fértil, ¿eh? No sé... La verdad es que no sé cuánto... Bueno, hago todo y ahora veremos. Vale, y luego ignora... Esto no sé lo que es. Ah, vale, esto de aquí. Prioridades... ¡Joder, macho! Suelo... Y el porcentaje... Esto no sé lo que es. 0% de suelo dejado para que se regenere. Vale, esta función no tengo ni idea de lo que es. Pero lo he hecho. Tú me has dicho que lo haga, yo lo hago. Sí, sí, lo vuelvo a hacer porque se ve que no le daba... Ah, claro, como está la mierda del tutorial, no me deja ver. Y ahora plantar vegetales. Una vez que esté esto hecho... Pues igual. Vegetales de qué? De cualquier tipo. Pues... Hay que plantar 20. Pues... 10 y 10. Y vamos a hacer que el tiempo pase rápido a ver si tira. Bueno, el problema ya va a ser que creo que no nos llega con... Con el terreno que tenemos ahora no nos llega para plantar lo suficiente. O sea que vamos a tener que ampliar un poquito el sembrado. Pero bueno, la peña ya está aquí haciendo sus cosas, ¿no? De hecho va a estar casi hecho, ¿eh? Faltará un... Una pizca así que no... Que no está muy allá. Así que directamente expandimos aquí un poco más. Para que no se diga. Y... Bueno, vamos a dejar que el tiempo... A ver cuánto nos queda para terminar. Y... Y directamente farming soil. Bueno, yo creo que con una cosa sí está ya, ¿eh? Yo creo que sí. Pues este juego, pues... A los que os guste este tipo de... Este género, ¿no? Hay varios juegos similares. El toque este medieval... Creo que está chulo y que tiene suficientes... Suficientes atractivos. Creo que puede ser interesante, ¿eh? Eso sí. La traducción creo que es algo prioritario. Creo que habría que... Hacer el esfuerzo. Aunque sea que lo haga la comunidad, lo que sea, ¿no? Pero que el juego esté traducido es muy importante. Quien no tenga nivel de inglés... Ninguno... Pues va a tener muchas dificultades para jugar. Y obviamente va a estar muy limitado, ¿no? Si fuera que el juego no está traducido a ningún idioma... Pues uno dice... Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? El problema es cuando está traducido a varios idiomas... Y al español no. Es cuando uno se siente un poco, pues... Decepcionado. Pero bueno... ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, ya nos mandan aquí más cositas todavía. Aquí esto no para. Ofrecer... Bueno, vamos al lío. Esto básicamente es lo mismo que antes, ¿no? Perdón. Vender... Especificar... 50... De gratis. ¡Ay, coño! No le he dado a set. Vale. Woodrod... Eh... No sé esto cómo se hace directamente sin tener que cerrar la pantallita, pero yo creo que... Especific... Creo que era aquí, vaya. 90% seguro. Sí, bien. Y ahora construir una caña de pescar. Pues mira, esto es cojonudo. No sé cómo se hace, pero vamos a verlo. Ahí está. Ah, vale, sí. Se hacen aquí mismo, claro. Tiene sentido, ¿no? Caña de pescar. Sí, el menú no es muy... O sea, no es que sea muy loco. Lo que pasa es que al principio, pues... Hombre, nos cuesta un poco más hacernos ahí con el rollo. No sé qué coño hay que hacer, eh, la verdad. A ver... Fishing rod. Tiene que estar construido en una orilla. Eh... Ahí. Vale, vale, perfecto. Vale, pues nada. Como hay que hacer tres... Ahí tenemos ya los tres. Eh... Y red de pescar también hay que hacer. Tres también, ¿no? Y esto también se pone... Vale, está directamente en el agua. Tiene sentido. Y nada, y esperar a qué. Es que hacemos... Pesquemos... Eh... Quince peces. A ver, que primero imagino que hay que esperar a que se construya la... La movida. Y esto mola, eh. Eso de ir expandiendo la ciudad y eso. Bueno, ya sabéis cómo va este tipo de juego. Los que conozcáis el género. De momento no parece que nadie construya nada ni nada. Ahí estamos. Pues nada, familia. Estoy intentando hacer esto y no hay manera. Hemos construido un montón de redes. Como podéis ver y cuenta cero de tres. Creo que el tutorial está roto. Creo que no funciona bien. Y bueno, obviamente esto nos da muy buena impresión. Yo nada, yo nada. Tenía... Quería enseñaros el juego. Tiene buena pinta, pero creo que tiene algunos problemillas. Y eso, esto, solamente en el tutorial. No sé si luego habrá problemas peores. Pero si las misiones no cuentan bien y tal, creo que, hombre, os puede ser bastante molesto. De todas formas, os dejo ahí el link en la descripción para que echéis un vistazo. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Creo que el juego tiene potencial, la verdad. Pero entre lo de la traducción y estos fallos que me estoy encontrando, pues igual no hace mucha gracia, ¿verdad? Diría yo. Así que nada, ya veis. Hemos conseguido hacer la misión de las tres cañas. Que las he puesto aquí, en una zona aparte, pero luego las redes no cuentan. No sé, no sé si es que hay que poner... Ya como último intento, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Pero yo creo que no va así, ¿eh? Fishing net. Y la ponemos aquí al lado de donde están las cañas. Yo creo que eso así no va a ser, porque así lo que va a hacer es romper las cañas. Y... Y si no, lo vamos a ver ahora. Efectivamente, ¿ves? Se pone a quitar las cañas. ¿Veis? O sea, que no es por esto. O sea, simplemente las redes estas por algún motivo no cuentan en el tutorial. Esto está roto. Esto no funciona. No funciona. Pues nada, familia. Espero que por lo menos hayáis pasado un rato agradable en mi compañía y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos a todos y hasta entonces.